Estamos en Paracas, cualquier cantidad de vehículos de carga pesado en Paracas no se mueven para ningún lado. En Paracas estamos en rumbo a Lima, nos hemos dado una vuelta inmensa por la zona de Ica, por Comatrana, por la zona más conocida. Como Caruas, por esa parte nos hemos salido ahora a la Panamericana Sur, a la altura de 5 kilómetros para llegar a Paracas. Ahorita ya estamos en Paracas y ahí estuvemos. Esta es la realidad, así como está, como ven ustedes. Los carros no se mueven para, mayormente los vehículos de carga pesado están estacionados en plena pista y no circula ningún carro. Nosotros nos hemos dado una vuelta y ahora estamos en Paracas con dirección hacia Pisco. Realmente yo quería llegar a Lima a más o menos eso de las más tardar a las 4 de la tarde, pero ya creo que son 4 de la tarde de esta hora. Ahorita en este momento me encuentro aquí. Yo salí de Ica al mediodía a las 12 con 12 minutos y ya recién hemos salido hacia la Panamericana Sur, una ruta muy larga. Hemos recorrido un camino ni siquiera asfaltado, un camino totalmente tierra. No, 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 no hay camino ahí, no hay, es tierra que tienes que darte la vuelta por acá hacia, dando, atinando hacia donde llegar para llegar a la Panamericana Sur. Hemos salido a la altura de la, más o menos 5 kilómetros faltando hacia Paracas. Ahora estamos en la Panamericana Sur, en la altura de los, creo que es de toda la altura de los aceros ya, ya unos minutos más llegamos al cruce de Pisco. Y de ahí nos vamos rumbo hacia Lima, no sé a qué hora estaremos arribando a Lima, pero ya estamos, creo que, creo yo, estamos ya en buen camino. Ya en Lima nos reencontramos amigos o compatriotas. Ahí vamos. Ahí ven que no hay ningún, no hay bus, no hay vehículos que vienen circulando, no hay nada. Solamente, así como nosotros, autos particulares, ¿no? Que se están dando una vuelta, pues, inmensa para llegar hacia Ica. Así como nosotros hemos salido allá. Pensaba llegar a Ica más o menos eso de las 4 de la tarde. Y de, estaría en Ica, pero no, no fue así. Y ahorita todavía estamos llegando ya al cruce de Pisco. Vamos a las 4 de la tarde. Y, bueno, a qué hora llegaré. Pero lo importante es que ya estamos ya a buen recaudo. Para llegar ya más tarde de acá, par de horas, de repente, por unos par de horas y media, estaremos ya en Lima. Para reencontrarnos, amigos. Ya ven, ahí está, le estoy, estamos ahí, te mostrando el video para que lo puedan apreciar. Y, obviamente, lo voy a subir a más tarde porque en esa parte del carro, por esa zona, yo pensaba transmitir en vivo, pero no había señal. No hay señal, no hay señal de claro. Y, por lo tanto, ahora no pude transmitir. Y ahora estoy tomando algunos videos de más o menos 5 a 10 minutos, será. Pero podría subir más tarde al YouTube. Ya que para que puedan apreciar cómo está la zona sur, ¿no? De acá, pasando Ica, pasando Pisco, Chincha. No, no hay nada, no hay nada. No hay un vehículo que está transitando, no hay nada, totalmente parado. Allá en Paracas, en toda, en plena, en plena pista, están estacionados los vehículos de carga pesado. Y, por lo tanto, no puede moverse para nada. Lamentablemente, no tuve la oportunidad de llegar hacia la... Dice que el paro, el bloqueo de los piquetes, es totalmente fuerte en la zona de expansión. Y creo que donde dicen que es más conocido como barrio chino también, y ahí no hay pase. Dice, el día de ayer han quemado un bus. Y, por lo tanto, no, ninguna de las personas, ningún... Nadie se atreva a ir, pues, a cruzar y seguir circulando por esa zona, ¿no? Que te queme tu vehículo, ¿no? Entonces, la realidad está totalmente fuerte. Y, entonces, es por eso que no hay ni un bus. Ayer no han trabajado, hoy día tampoco. Ayer todavía pensaba ir a Lima, pero como no había ni un carro, ni un bus, que me podría trasladar hacia la ciudad de Lima. Y, por lo tanto, ya me tenía que haber quedado. Y, por lo tanto, hoy, como de lugar, me estoy yendo en un auto particular para llegar a Lima, pues, porque para mañana ya tengo que estar el lunes para estar en un buen recobo y seguir trabajando, ¿no? De eso se trata, ¿no? Seguir diariamente a seguir trabajando. Y también es de mantenernos en pie de lucha, pues, ¿no? Eso también es muy importante. Por eso ya, y, como ven, así está. Esto es la realidad, esto es el panorama. Y ya vamos a llegar ya a, creo yo, a San Clemente. Ya nos hemos pasado de frente, ¿no? Ya nos hemos pasado, a cruce de Pisco, de frente, ¿no? Nos estamos yendo. Ya vamos a llegar al peaje de Chincha, esperando el carro, pues, nos traslade de manera inmediata. Me parece que el señor conductor se está esmerando aún más, mejor. Mejor porque ya estamos llegando, repito, hacia el peaje de Chincha. Y de ahí a Chincha Cañeta ya estamos, ya llegamos a Lima. Pero ahí ven, no hay ningún bus, no hay ningún carro que esté circulando. Esperemos llegar sin novedad hacia Lima para reencontrarnos con todos los amigos, con toda la linda gente, con todos nuestros compatriotas que están ahí. Y no hay ningún bus, no hay ningún bus. Vamos a ir, no hay ningún bus. Vamos a ir. Bien amigos, este es el panorama ya, una vez más, una vez más. Para que tengan una idea de cómo está el paro, es total, total, impresionante, de verdad. Bueno, aquí ya me he encontrado, en camino a Lima, ya para, hago un recaudador y estaré acá. Y acá, un par de horas en la ciudad de Lima. Ahí está, entonces, ahí nos encontramos, un abrazo a todos. Espero que estén bien, espero que lo han pasado este fin de semana, de manera maravillosa, sin novedad. Y de eso es lo que se quiere, que estén tranquilos, que no tengamos más novedad, aparte de lo que está pasando a nivel nacional. Bueno, esperemos que todo esto se solucione rápidamente. Esto, creo yo, no favorece a nadie. No favorece a nadie, todo está paralizado. Nadie se puede mover con normalidad. Y eso afecta a todos, ¿no? Afecta a todos, a todos los sectores. Económicamente, socialmente y políticamente. Y en todo, en todo aspecto afecta, entonces. Y también, yo no sé, estos señores que están ahí en el poder, ¿no? Quieren quedarse a la fuerza también, ¿no? Eso, realmente yo no estoy de acuerdo. Porque las personas que quieren quedarse a la fuerza, a sangre y fuego, matando, ¿no? Yo mando acá y punto, tú cállate, ¿no? Eso está mal. Y dije, si el pueblo no lo reconoce, lo más prudente es que dar paso, dar un paso al costado y, ¿no? Y no seguir matando, pues, ¿no? No, no, tú no tienes por qué opinar, tú, ¿de qué vas a hablar tú? Por lo tanto, yo soy el que mando allí, te mato y cállate, ¿no? Eso es lo que están aplicando, ¿no? Bueno, la gente ya se han dado cuenta porque eso ya no funciona. Parece que ellos sí están en la era, en la era, no sé en qué momento aún todavía viven, ¿no? Parece que viven en otro mundo. Porque la gente ya está, ya conoce que esas cosas ya cambiaron. Ellos están en esa época de feudalismo que tienen que mandar ellos y el resto tienen que obedecer. Están en la época de esclavitud. Y yo digo, yo mato y tú obedeces. ¿Verdad? No, el mundo ya cambió. Entonces, por lo tanto, ya no, ya creo yo la, yo, yo justifico el accionar de toda la gente del sur. Porque ya no pueden engañar, pues. Ya no se puede engañar. Simplemente tienen que salir y punto. Y váyanse a su casa. No, no. No sean bienvenidos. Y amigos, nos encontramos en Lima. Ya estoy a punto de llegar. Y ahí nos encontramos mañana domingo. Para hacer un partidito. A pesar de todo, hay que tener, hay que mantener el buen humor. Y sí, para adelante, pues no hay otra cosa. Un abrazo a todos. Cuídense. Cuídense. Cuídense.